Dana, 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 muchas felicidades, muchas felicidades, éxito total, ¿cómo te sientes? Estoy muy orgullosa, feliz, muy satisfecha, fueron cuatro fechas inolvidables, para mí ha sido toda una evolución, muy contenta con toda una producción maravillosa, orgullosa de ser mexicana de tren, un espectáculo así por todo el país, es lo que se está logrando, tenemos muchas más fechas por venir, la próxima semana estamos en Querétaro y en León, pero estos cuatro historias de verdad han sido un sueño de gloria, te dieron un reconocimiento gigante por tus boletos, sí, nos dieron un boleto gigante, que estuvo increíble, que más de 100 mil personas vivieron en este estilo de gloria, y apenas se me lo creo, es un recinto que me vio crecer desde los ocho años que me presento ahí, y era más grande en mi perspectiva, obviamente, y ahora lo veo enorme, vestido del tour, cantando con toda la gente allí, con un alma, grabamos el videoclipo, un trago de mi nueva canción, que también viene pronto, y fue una experiencia brutal. ¿Qué te complementa es la logística de grabar un video? Pues los dos días estuvimos desde temprano, la verdad es que fue pesadito, pero se grabaron cosas sin público y con público, para hacer como esta doble perspectiva de este momento, y le apoyaron increíble. Te hiciste viral con el video de esta niña que subiste al escenario, y que bueno, fue como un gran impacto para todos, ¿no? De su mamá, ¿no? Sí, y de hecho, lanzamos tu comunicado y salió la imagen de la búsqueda, etc., y espero de verdad que aparezca, y bueno, pues un mensaje de lo que se hace en México. Oye, ¿qué te vas a Colombia? ¿Qué te vas a Colombia? Sorpresas, no les puedo decir a quién me voy. Oye, por eso es lo que haces tú, ¿no? De repente la música, tu proyección como artista, que puedas ayudar a alguien en una situación tan vulnerable. Yo creo que eso nos toca. Yo creo que es una de las cosas que yo siempre voy a dar voz y poder ser parte de como mujer, obviamente también para mí este mensaje es importante y tomarme el tiempo de haber escuchado a la señora, por supuesto, de nos pusimos a investigar el nombre, etc., porque creo que como figura pública uno tiene un alcance y es importante dar visibilidad a este tipo de temas y me hace sentir feliz que por lo menos se está haciendo algo y se está pues un poco haciendo más grande esa búsqueda y no solamente en un cartel y ya y que esperemos que el país haga lo necesario para poder... Oye, Ana, de tantos seguidores que tienes, ¿hubo alguno que a lo mejor quisiste ayudarlo pero en su momento no pudiste y que a lo mejor tengas esta espinita de... ¿Pude haber cambiado su vida? Pues sabes que algo tan bonito que me pasó es ver en el show a cada persona que hay que ha reducido el tiempo, con varias veces. Los veo con mensajes y decirme, salvaste la vida, este show me ha cambiado la vida, me sana. Más allá de ser un espectáculo y de pasarlo bien y cantar y bailar, para mí ha sido una terapia también súper grande. Entonces creo que tanto ellos me han ayudado a mí como yo a todes, básicamente a cada una de las personas que está viviendo este tour de principio a fin, porque pues nos toca todo este año todavía y va a seguir evolucionando, pero ellos me han ayudado mucho como yo a ellos con mi música y eso es algo precioso y que admiro y que agradezco mucho. Oye, lloraste el sábado, lloraste el sábado por la igualdad, diste un mensaje bonito de amor, ¿cómo al final también utilizas tu escenario para esos mensajes, para el apoyo a la comunidad y para el no la discriminación? Te ha servido mucho. Muchísimo. Yo creo que el Éxtasis Tour se ha vuelto un espacio donde he visto en ciudades que a lo mejor son todavía un poco más conservadoras y que les cuesta como aceptar esto, entonces es un espacio donde veo a todo el mundo libre, cantar, bailar, con outfits, increíbles, se propusieron un matrimonio en un show dos veces, entonces al final eso me motiva a mí también a ver el cambio tan grande que está sucediendo, es un espacio en donde todo el mundo está siendo feliz, sentirse orgulloso, yo también sé que me sé sobre lo que hago y poder ser parte, porque pues básicamente la calidad me ha criado y me ha, sin como, pues sí, pues mi familia. Y hablas de temas de la ansiedad, Dan, hablas temas importantes como la ansiedad, que tú también lo has padecido y eso es importante también para que los jóvenes también rompan el silencio de los que padecen eso. Yo creo que hay que normalizar el tema, ¿no? Al final no somos seres humanos, no somos de palo y para mí este tour justo se divide en tres actos contando una historia sobre mi vida, mi carrera, pero justo hablo de este tema porque el año pasado fue bien complicado para mí y hoy he evolucionado mucho, dejé de cantar el triste también porque me ponía muy triste y la terapia y la ceniza también, el terapeuta me dijo, ya, ya no estás triste y yo no, ya no, ya estoy, ya estoy más, más contenta con lo que estoy haciendo, más conectada y sanando y creo que para mí el ser artista es eso, es ir sanando y brillar desde la oscuridad porque pues al final esta carrera tiene sus altas, sus bajas, pero ahorita estoy en un momento muy pleno donde están sucediendo muchas cosas, muchos sacrificios, pero estoy apostando por todo y muy orgullosa de ser mexicana y de llevar México a todo el mundo. Por cierto, saco canción el viernes. Oye, ¿qué le dirías, Dana, a tus detractores que dicen que usaste mucho playback, esto es cierto, Dana, ¿qué le dirías? Tenemos voces de apoyo, para bailar y cantar, ahí los intento a que se echen un traje. Tenemos que correr, gracias, Ana, gracias. Hay que cantar encima de la música. Gracias. 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 Gracias.